Es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer, me refiero, quizá en un mes más. El poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático. No solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo la que él ganó, y por poco lo desconoce también. Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente. Segunda prueba del test de democracia. El que tiene el poder rechaza la legitimidad de sus oponentes o no. Por supuesto que no. No hay una visión de que un ciudadano tiene el derecho a discrepar del presidente, sino que somos conservadores. FIFIS, que por cierto, entiendo, es un apodo del siglo XIX, de un carácter homofóbico, porque FIFI es un rico amanerado en aquella época. Somos gente que perdió el privilegio, somos gente que somos corruptos, etcétera, etcétera. Incluso somos traidores a la patria. A grado tal que quienes votaron en contra de la reforma eléctrica, un retroceso en México, fueron acusados ante la fiscalía por el partido del presidente por traición a la patria. Todos los diputados y todos los senadores y todos los que nos opusimos a esa monstruosidad. No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo seis carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar. Tercer prueba, entonces, no cumple con el criterio democrático en esta. Tercera prueba, se tolera o se fomenta la violencia. Y el Ejército o las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Hay videos en que les humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos los soldados y tienen la orden de no responder. Esto ha provocado algo que me parece un problema medular en México que es la captura del Estado por parte del crimen organizado. Es decir, hay regiones del país que hoy están ya en manos del crimen organizado y el narcotráfico. Otra cosa, el cuarto y último, perdón que me extienda, si el poder amenaza o restringe las libertades civiles, incluyendo las de la prensa. ¿Restringe libertades civiles? Esta acción de la cual habla brillantemente Moisés Naim, que han citado varias veces, las tres P's, populismo, que como bien dijo el presidente Cedillo, es la propuesta de soluciones fáciles a problemas que no tienen soluciones fáciles, la culpa a los adversarios, la polarización, que es la demonización sin descanso del adversario, y la división del imaginario colectivo en dos grupos, una élite corrupta y codiciosa y el pueblo sabio y bueno, como él mismo ha definido al pueblo. Y en esa élite corrupta y codiciosa están las minorías que les conviene que estén. Están los ricos contra los pobres, están los españoles contra los indígenas, están los blancos contra los mestizos, están los patrones contra los trabajadores. Y en esa polarización está precisamente la quiebra de México. El que necesitamos hacer es participación ciudadana masiva en México y en América Latina, que es la gran ausencia. Nosotros somos culpables de un divorcio brutal entre política y ciudadanía. Y curiosamente, yo lo he dicho a mis alumnos, política y ciudadanía son sinónimos. Política viene del griego polis, que significa ciudad, y ciudadanía viene del latín chivitas, que significa también ciudad. Política y ciudadanía son características, condiciones, de una persona que están separadas y en esa separación está la tragedia de América Latina y creo que de muchos países. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los ciudadanos sean políticos. Y por eso propongo que haya una apertura, que los partidos PAN, PRI, PRD, MC, simultáneamente se pongan de acuerdo para abrir el mismo día y organizado por el INE las puertas de sus partidos. Que el que quiera se considera centro-izquierda que vaya al PRD, el que es centro-derecha que vaya al PAN, el que es MC que vaya, hasta el PRI que abra, hasta Morena. Necesitamos renovar como agua fresca los partidos políticos y si los partidos no se abren, que es la garantía de perder, tiene que haber entonces nuevas organizaciones políticas que por monopolio los partidos solo las permiten hacer cada seis años después de la elección presidencial. En fin, ¿qué más? Y termino. Necesitamos primarias para elegir un candidato único en la oposición. Voto directo pero no donde Morena pueda usar su aparato electoral para manipular la elección.